... ...candidato a la alcaldía de nuestro municipio, licenciado Diego Bautista Urbaneja Lechería. El día de ayer, después de profundos análisis con nuestro equipo y sobremanera pensando y preocupados por el sentir de nuestros ciudadanos, los cuales están muy mortificados por la dispersión del voto en nuestro municipio, decidimos dar un paso que catalogo de suma importancia para la tranquilidad de nuestra ciudad. Haciendo honor a la gallardía que representa mi equipo, decidimos pues darles un respiro, un aliento, un mensaje de futuro a nuestro municipio, declinando nuestra candidatura a favor de un amigo que no hace más de 100 días ha sido proclamado por nosotros concejales, juramentado como alcalde de la ciudad. En este sentido, después de hacer todos esos análisis, decidimos darle un voto de confianza para que él desarrolle su potencial, para que la ciudad no caiga nuevamente en un vacío de empezar una gestión distinta, sino que ya que nuestro amigo tiene en realidad pues las riendas de la ciudad como alcalde de ejercicio, y hemos visto su desempeño estos 100 días en que ha remitido con fuerza para solucionar muchos problemas de lo que estamos viviendo como ciudad, pues no nos quedó en verdad más que decirle a Fran, Fran amigo. Fran Díaz, alcalde de ejercicio del municipio Urbana de la Lechería y candidato para la alcaldía del próximo periodo. Quiero darle las gracias a mi hermano y amigo, candidato Emilio Mirabal, por haber tomado una decisión apegada al sentimiento de los ciudadanos de nuestra ciudad, apegada a una matriz que se generaba en nuestra ciudad de unidad. Aquí nadie puede estar disperso ante un sentimiento de unidad como ha sido Lechería en los últimos años. Todos nosotros sabemos que Lechería hoy en día está exigiendo ante un temor de que el gobierno pretenda tomarle la iniciativa a nuestra ciudad. Nosotros, con esta alianza y hago un llamado a todos los vecinos, incluso al resto de los candidatos. Resumimos este esfuerzo porque la unidad debe predominar ante todo. Esta ciudad hemos luchado durante muchísimos años, no solo porque nacimos en Lechería, no solo porque hemos luchado tantos años, sino porque amamos esta ciudad y estamos de corazón comprometidos, al igual que todo este gran equipo que nos acompaña el día de hoy. Todos juntos, vamos a luchar unidos, un puerto, porque Lechería nos pertenece. Lechería es un puerto de los demócratas y esta unión que consolidamos el día de hoy es para consolidar la candidatura de mi persona ante las pretensiones del régimen de querer poder intentar cualquier situación de tomar Lechería. No lo vamos a permitir y por eso es que estamos hoy en día dando una demostración de muchísima madurez con la posición del concejal Emilio Mirabal, donde declina su aspiración hacia mi persona, cosa que valoro altísimamente, al igual que todos los vecinos lo están valorando porque estamos poniendo por encima nuestra ciudad y nuestro talante democrático. En la ciudad ha hablado, el único candidato que se postuló con el apoyo vecinal fue mi persona que en día y medio, más de 3.600 firmas están depositadas en el CNE. Tienen que ser validadas porque no fueron firmas, pero no fueron firmas y recogidas en toda la ciudad. Igualmente hemos hecho mediciones todos los partidos, los grupos electorales y en todas las mediciones sale Fran Díaz favorecido. Y ese es el llamado que le hacemos a los otros candidatos. Ojalá los otros candidatos le pongan las actitudes personales y se pongan de la mano el sentimiento de los vecinos. Para nadie es un secreto el liderazgo que uno represente en la ciudad. Aquí tenemos más de 13 años trabajando de la mano no solo como concejal y presidente de la Cámara sino como vecino y hoy en día como alcalde de la ciudad por circunstancias que sabemos que nuestro hermano Gustavo Marcano fue víctima de la represión del gobierno y tuvo que salir del país ante la persecución de la dictadura. Y me tocó a mí, en un momento difícil, asumir esta situación, esta responsabilidad enorme con mi ciudad, el cual lo he venido haciendo por cierto con un momento de crisis financiera bien difícil. Pero el sentimiento de la ciudad, la vocación del servicio que me caracteriza me lleva a asumir esta gran responsabilidad para continuar al frente de la alcaldía en el próximo periodo. El llamado a los candidatos es que les pongan actitudes personales y se apeguen a la unidad, al sentimiento de los vecinos. Saben las encuestas, ven los números, por todos lados saben que este es el sentimiento y por eso hoy aplaudo la iniciativa del candidato Emilio Mirabal a este respaldo. El llamado a mis vecinos una vez más, vamos a participar el 10 de diciembre. ¡Unidad! 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 Gracias por ver el video.